Por invitación de Adriana Romero, me propuso que le hiciera la cajita de los efectos especiales para este radioteatro, me pareció un proyecto maravilloso, ya que no es muy común este tipo de elementos. Haciendo como unas reuniones muy prácticas y muy bonitas, como el maestro Gabriel me indicó cómo eran las pautas y los pasos básicos para la correcta realización de este elemento, y pues aquí está, él aquí. Hay unos elementos que son básicos, que son las puertas, las ventanas, de ahí en adelante son los elementos que van enriqueciendo la misma mesa. Me pareció muy maravilloso el cuento, justamente por eso, cuando uno realiza efectos sonoros para teatro, para un espectáculo, buscan internet, descargas el efecto ya, entonces me parece muy bonito eso, el realizarlos, el hacerlo realmente. Esto pues tiene muchas cosas, pero más que todo es el ingenio y el profesionalismo del que lo hace. Soy de los pocos o quizá el único que sobrevive a esa época con este tipo de aparato. No es hacer ruido, es vivir los ruidos y acompañarlos con las voces de los actores. En esto de Edipo Rey se van a combinar un poco de efectos. Tenemos estos cocos, pero estos cocos con unos tornillitos y con unas cositas aquí, sobre la arena o sobre el cascajo, nos va a dar el sonido de un carruaje. Hacer posible que los oyentes se involucren en las obras, en la novela, en el programa. Edipo Rey es una tragedia griega maravillosa y entonces hay que transportar a los oyentes a esos puntos.